El pintor roldanillense Julián Castillo duró 34 horas en huelga de hambre pidiendo apoyo por parte de la Alcaldía Local para realizar el arte callejero. Después de dialogar con los funcionarios de la Alcaldía, decidió levantar su protesta. Luego del diálogo sostenido con los funcionarios de la Alcaldía y habiendo cumplido su objetivo, el muralista Julián Castillo decidió levantar la huelga de hambre que duró 36 horas. Hay que buscar la forma en que las cosas se hagan de una manera justa, que si hay funcionarios públicos son precisamente para servirnos a nosotros como ciudadanos. El alcalde Jaime Ríos y la Secretaría de Cultura le ofrecieron disculpas al artista Julián Castillo y le ofrecieron todo el apoyo posible legalmente desde la administración para acompañar en sus proyectos al muralista. El mensaje a futuro es que si el arte callejero y el muralismo generan tantas cosas buenas, pues también se le debe dar muchísima importancia, porque es que las cosas están ahí, son cosas físicas, no son cosas que nos inventamos o algo así, es algo palpable, es algo legítimo y es algo que es grande. Luego que el artista se recupere físicamente, finalizará el mural, puliendo los últimos detalles y será registrado para concursar en los Guinness Record.